Ya veo aquí que está nuestra siguiente conferencista. Ella es Aide Quijano, con la conferencia Infoactivismo, Comunicación para el Cambio Social a través de las TIC. Ella pertenece a SocialTIC, coordina las acciones de comunicación de SocialTIC, organización que investiga y acompaña en el uso estratégico de la tecnología digital para fines sociales. Es facilitadora de Infoactivismo y Seguridad Digital y parte del colectivo Ciberseguras, una red latinoamericana integrada por colectivas y mujeres que reflexionan y aprenden juntas de Internet, así como de las plataformas digitales que emplean en ella esa organización. Bienvenida Aide al segundo encuentro en línea chat, la ciudadanía en la medición digital. ¿Nos estás escuchando claramente? Sí, les escucho muy bien. ¿Cómo estás, Manuel? Perfecto, pues mira, estamos justamente en tiempo, son las 4.2. Vas a tener alrededor de 40 minutos para hacer tu planteamiento. Ya estamos viendo tus diapositivas. Este es un documento de Google Drive, puedes hacerlo si quieres un poquito más grande o puedes iniciar la presentación directamente. Y pues empezarás, te aviso 5 minutos antes de que se concluyan los 40 minutos y seguramente tendremos muchas preguntas en el canal. Yo te las haré llegar. Sí, déjame ahí si lo ven ya en pantalla completa. Perfecto, Aide, ya estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, y a todo el equipo del chat, a todo el equipo organizador de este encuentro. Me da mucho gusto estar aquí para compartirles un poco del trabajo que hemos estado haciendo, lo que investigamos y lo que detonamos desde SocialTIC. Les voy a contar primero quién soy, qué es SocialTIC, por si no nos habían escuchado antes, y contarles también un poco de qué va esta charla y qué es Infoactivismo, ¿no? Para empezar, mi nombre es Aide Quijano, soy parte exactamente del equipo de SocialTIC y coordino el área de comunicación, todo lo que tiene que ver con campañas, acciones, pero también mucho de lo que son programas para acompañar a otras organizaciones o a personas que lideran procesos de cambio o que quieren usar la tecnología para el cambio social. Tenemos tres áreas en SocialTIC con las cuales trabajamos de la mano, digamos. Estas son Infoactivismo, Seguridad Digital y Datos. El día de hoy, justo voy a enfocarme en Infoactivismo, que es una de las áreas que está enfocada en el uso estratégico y seguro de la tecnología para el cambio social. Entonces, mucho tiene que ver cómo usamos la información y las tecnologías para detonar o para promover cambios sociales, ¿no? Activismos, cambios en general y, digamos, como el cambio que todos queremos ver, ¿no? De alguna forma. Me pueden encontrar ahí como Aidequi en Twitter, ese es mi correo electrónico para que sigamos la conversación y esto no se queda acá, sino podamos seguir compartiendo sobre este tema y otros. Y también invitarles a seguir el sitio web de Infoactivismo.org, donde documentamos mucho de lo que les voy a compartir el día de hoy y donde estamos investigando continuamente casos, tácticas, ejemplos de campañas en Latinoamérica. Y también damos reviews, digamos, como reseñas de herramientas que pueden ser usadas para el activismo digital. Y, bueno, también está el Twitter y las cuentas de SocialTik, ¿no? Entonces, bueno, después de esta breve intro de quién soy y a qué vengo, les voy a contar un poco sobre el panorama. Me gustaría justo como sentarnos en una página en común para que podamos como platicar qué es lo que está pasando y qué tiene que ver todo el tema del Infoactivismo en esto, ¿no? Primero como reconocer justo que estamos en una situación que la misma pandemia nos ha hecho recurrir a la virtualidad, no solo para el trabajo y la escuela, sino también para los activismos y las relaciones cotidianas. Es decir, si ya veníamos navegando en un espacio online, offline, ahorita, digamos, por las condiciones mismas del COVID, pues esta virtualidad se vio un poco también obligada, ¿no? Como la opción que existía para muchas personas. Entonces, ante esta situación, pues obviamente también lo que vimos es que los mismos ritmos de la expansión del COVID, pues no solo delimitaron la reunión y la organización de personas en las calles y la acción colectiva, sino también se confinó esta actividad a lo que es el espacio digital, ¿no? Por ejemplo, si hacemos memoria, en el 2019 estábamos viendo un momento súper convulso en varios países de América Latina, o sea, terminamos diciembre casi casi en las calles protestando, había protestas, estallidos sociales en Chile, en Colombia, en México y en otros países, y todos como a una voz, digamos, como reaccionando a todo lo que es el tema de la violencia, de corrupción y exigiendo otro tipo de expansión de derechos, ¿no? Y después llegó el 2020 y con él llegó el COVID y obviamente las injusticias o todo este panorama de, pues digamos como que va amenazando las libertades y la democracia, pues igual nos agarró con todo el COVID, ¿no? Entonces, esto, al mismo tiempo que hemos visto que delimita la acción colectiva en las calles, o a lo mejor la protesta en las calles, aunque ya vimos que no, porque con todo lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos y en otras ciudades, y también con lo que pasó en Guadalajara con Giovanni, con Justicia para Giovanni, pues vimos que, pues el hartazgo es tanto que obviamente a veces los espacios digitales no son suficientes, ¿no? Entonces siempre es bueno como reconocer estos cambios como los estamos buscando también, no solo desde el espacio digital, sino también el espacio físico. Y bueno, estas dos reflexiones que traigo como esta línea del tiempo, un poco para plantear como lo que veo, digamos que es una lectura que ha sido resultado de muchas conversaciones con colegas y colectivos y otras personas, es que se nos presenta ahorita la situación de reconocer que Internet es otro escenario social, ¿no? Otra arena, otro espacio público, donde también ejercemos derechos y libertades, y en los cuales estamos también usando nuestra comunicación para hacer activismo, para buscar otras causas y para entablar el diálogo con otras personas, ¿no? Y también que esta misma situación, pues nos hace repensar cómo estamos utilizando las tecnologías y cómo nos comunicamos actualmente, ¿no? Cómo acercamos esas causas que nos interesan a otras personas para poder crear acciones colectivas. Entonces, bueno, esta es como una lectura muy resumida de este panorama que les contaba. Y ahorita, pues bueno, lo que quería contarles después de esto es cómo sería, o sea, cuál es el papel entonces de la tecnología en todo esto, ¿no? Cómo podemos hacer un poco una lectura crítica de cómo hemos estado haciendo activismo a través o con las tecnologías y cuál sería lo que a lo mejor podemos replantear o cambiar. Aquí puse como nueve retos que consideramos como retos del activismo o enejero. Cuando me refiero a onejero, me refiero a este activismo tradicional que muchas veces viene de sociedad civil o de organizaciones, ACES, ¿no? ONGs y que vemos que tiene muchos años y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo lo vemos ahora? Porque ya el activismo no es propio de ONGs, ¿no? Cualquier persona que se considere ciudadanía, o sea, ciudadana, puede hacer este activismo también, ¿no? Incluso creo que ustedes lo han venido reflexionando, es que cómo ese chip puede estar despierto incluso desde la educación, ¿no? viendo que también las universidades han sido como escenario de muchos movimientos sociales. Entonces, pues me gustaría repasar estos nueve puntos que en realidad no pretenden ser una lectura exhaustiva de todos los retos que hay del activismo enejero, pero digamos como una lectura a rasgos generales de lo que podemos ver. Y seguramente esta lista puede continuar o puede reducirse y ahí está la invitación a que seamos críticos constantemente si formamos parte de una organización, un colectivo, o si queremos hacer justo activismo, ¿cómo podemos replantearnos estas formas, no? El primero, vamos a hablar un poco de las audiencias, como pensar que si usamos la comunicación y las tecnologías de la información para acercar mensajes a otras personas, para mover causas, pensar siempre a quién le estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando con las mismas personas que estamos como en un círculo ya de confianza que son como esta burbuja a la cual como que ya hablamos con personas convencidas o incluso puede ser que sea lo contrario, que sea tan amplio que estamos hablando de un público en general. Y no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando hacemos acompañamientos a otras organizaciones es como, bueno, ¿y cuál es el objetivo, no? ¿Y con quién quieres lograr ese cambio? No, pues con el público en general. Y esta frase, el público en general, a mí me trae a la mente como cuando no tenemos, no le ponemos rostro a las audiencias, sino es como una audiencia invisible, ¿no? Como una masa enorme que no sabemos exactamente a quién le estamos hablando. Algo aquí que vemos es que, al contrario de eso, al contrario de ser tan, tan cercanos que casi, casi siempre tenemos, estamos sentados en la misma mesa con las mismas personas hablando del mismo tema, o tan, tan lejanos que hablamos con un montón de gente que no sabemos exactamente qué están pensando, qué están sintiendo, o cuál es su postura hacia una causa, más bien busquemos un término medio en el que sí tengamos una definición clara de a quién le queremos hablar, ¿no? ¿Cuáles son esos públicos y esas personas con las cuales consideramos que pueden lograr un cambio o reaccionar ante una situación? Esto lo vamos a abarcar un poquito más adelante, pero lo pondría como lo quiero problematizar, ¿no? Lo segundo es, hablemos ahora de mensajes también como un elemento de la comunicación, y aquí preguntarnos un poco si creen ustedes que hay como un lenguaje o enejero, un lenguaje que ya se lee y ya se siente como que viene de una organización, o incluso puede ser que hablemos también de causas sociales, pero desde una comunicación o una base muy técnica. Que aquí mi pregunta es si esa comunicación sí es cercana o más bien es ajena a los públicos a los que nos queremos comunicar, ¿no? Si estamos haciendo un trabajo de adaptación de mensajes y de construir discursos y diálogos sobre todo, mucho diálogo, o solamente estamos agarrando un megáfono y lanzando nuestros mensajes que nosotros pensamos que funcionan porque lo hemos hecho durante muchos años y que vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y esto pues es muy frustrante, ¿no? Tener una causa con tanto tiempo, porque sabemos que los cambios sociales no suceden de un día para otro, y que los mensajes sean los mismos y darnos cuenta que a lo mejor nuestro mensaje no resuena con otros públicos, pues algo muy frustrante también para cualquier persona que quiera hacer activismo, pero también vale la pena replantear si estamos usando un lenguaje muy técnico o enejero que no hace sentido para muchas personas, ¿no? Lo otro, hablando también del discurso, de los mensajes, es antes de hacer campañas y de crear mensajes y crear nuevos discursos, estamos analizando ya los discursos existentes sobre un tema, es decir, sabemos exactamente qué está pensando, cuál es la opinión pública sobre un tema en cuestión, por ejemplo, si vamos a hablar de violencia de género, matrimonio igualitario, o cualquier, digamos, otra causa, sabemos cuál es el contexto, cuál es como la problemática situada, aterrizada, y cuáles son como los líderes de opinión o las personas que están hablando sobre ese tema, y cuáles son los mensajes que están perpetuados sobre ese tema, y esto es como para justo antes de lanzar cualquier campaña o cualquier acción, cualquier mensaje, regresarnos un paso atrás y hacer un análisis de escucha, ¿no? Un ejercicio constante de escuchar y identificar el contexto, identificar el discurso que son esos mensajes que se están repitiendo constantemente y que muchas veces nos están bombardeando, pero identificar muy bien cuáles son y de dónde vienen y quiénes lo dicen, ¿no? Para poder luego crear contrar narrativas. Lo otro, y esto es también relacionado con los mensajes, es evaluar si lo que estamos haciendo, los mensajes que estamos creando, tienen empatía, ¿no? Esto es algo, pues, muy basado en la comunicación humana, es decir, tienen tono, tienen lenguaje, estamos asociando valores a ellos, o son como frases a veces como que repetidas, casi, casi copiadas de un texto, de muchos informes, y que no están creando como esa conexión más humana, más de emoción, ¿no? Con las personas. El otro es, bueno, ya que tenemos discursos, análisis de contexto, ¿no? Mensajes, campañas, acciones, identificado a audiencias, ¿cómo medimos que está, lo que estamos haciendo está dando resultado? Estamos midiendo solo con base, por ejemplo, en seguidores. Esto es algo que nos pasa mucho porque las redes sociales, las que utilizamos como canales de comunicación más común, la forma en que miden sus resultados son basados como en el marketing digital. Entonces, mucho de lo que nos dan como resultado, pues, son solamente número de likes, número de followers, número de visitas, y todos son como números, números, no es muy cuantitativo. Y está bien, o sea, eso nos da como un panorama, digamos, de con cuántas personas estamos hablando. Sin embargo, eso no nos da la carnita suficiente para ver si estamos logrando un nivel de involucramiento en las personas, ¿no? Le llamamos a estas métricas que solamente se basan en números, métricas vanidosas, porque buscamos así romper en internet y que todo se vuelva viral. Cuando en realidad la comunicación, pues, lo que busca es una conversación, ¿no? No solamente lanzar mensajes y que se vuelvan virales, sino más bien tener un proceso de conversación en lo cual podamos intercambiar ideas y construir ideas nuevas. Entonces, pues, aquí la invitación justo a ver cómo estamos midiendo esas acciones de comunicación en nuestro activismo. De ahí, de nuevo, el tema de probar mensajes, porque en este proceso de analizar el discurso podemos encontrar conceptos, ideas y mensajes que sí hagan sentido con las comunidades con las que queremos entablar una conversación. No solamente lanzar mensajes porque ya está, sino probarlos constantemente y ajustarlos, ¿no? Estar siempre, la conversación nunca va a ser la misma. Y si estamos en la misma conversación, algo hay que ver ahí, ¿no? Porque no está cambiando, como no está evolucionando. Entonces, ¿cómo nos mantenemos como en el tono de la conversación? Pues, probando mensajes todo el tiempo para definir hacia dónde la queremos mover, ¿no? Algo que vemos también mucho en el activismo de ONG es el protagonismo de logos y líderes. Y tiene un sentido, digamos, mucho también por el tema de sustentabilidad de las mismas organizaciones, pero el activismo común, o sea, el activismo de comunidad es justamente de comunidad, o sea, no está todo el tiempo como marcado por logos y líderes. Incluso si se va al líder que se cae la causa, no, no debe funcionar así, no debe tener un sustento mucho más amplio. Lo otro, pues, es como pensar que estas activaciones no solamente las vamos a hacer en fechas importantes, ¿no? Por ejemplo, si vamos a estar hablando de causas por la diversidad, no solamente vamos a hablar de diversidad ahorita en el mes del orgullo, ¿no? Vamos a hablar de diversidad todo el año, todo el tiempo. Vamos a tener que, para hacer un cambio cultural necesitamos estar ahí, ¿no? Estamos constantemente encadenando acciones que nos permitan cambios sociales más de largo plazo. no podemos como suponer que si tenemos una causa solamente vamos a activarla los días que dice la efeméride, ¿no? Tenemos que pensar en acciones de comunicación constantes, permanentes. Y ese es el número, el último, el de campañas permanentes versus acciones que solamente sean por campaña o por proyecto. Entonces, la invitación acá es que pensemos como en mini campañas que se vayan encadenando para poder justo buscar fases de cambio y que, pues, obviamente eso nos lleve al cambio que buscamos a largo plazo. Bueno, y eso fue como un panorama en general de los retos del activismo en Ejero. Y ahora hagamos ese mismo análisis o esa misma lectura, pero en los retos del uso de las TIC para el activismo, ¿no? Específicamente. Entonces, estaba escuchando ayer parte de sus conversaciones, también que tenían en los paneles. Y esto también es parte, es resultado de una conversación sobre pedagogías futuras. Y fue una charla que pueden encontrar con Cristina Brambilla, la pueden encontrar, anote su nombre igual para darles el dato. Y vamos a ver como cuáles son algunos retos de este uso de las TIC. Por ejemplo, vamos a hablar de brechas, ¿no? En el uso de las TIC, obviamente, están marcadas las brechas. No solo generacional, no solo socioeconómica, sino también de género. También vamos a hablar de, como reto, el uso crítico de las tecnologías, como una base de conocimiento también. Es decir, las tecnologías en sí mismas también conllevan conocimiento. También incluyen procesos tecnológicos que muchas veces ignoramos, ¿no? Y cuando hablo de uso crítico, me refiero a que podamos saber esas tecnologías, quiénes las desarrollan, con qué enfoque, cuáles son sus características, qué expectativas tengo como al usar un programa o algún software, quién justamente, qué es lo que busca, ¿no? Bajo cuál es la lógica, cuál es su enfoque de privacidad y seguridad digital, qué riesgos estoy dispuesta, digamos, a pasar por el uso de, o cuáles puedo aminorar también, cómo protejo mi privacidad. Es decir, un montón como de cuestionantes alrededor del uso de las tecnologías, que no nada más sea como, como ver las TIC como una herramienta, sino ver un poco más allá, ¿no? También más allá del sentido utilitario. Lo otro, esto también es como pensando en el desarrollo de la tecnología, cómo vemos la tecnología para que parta, o sea, es decir, que venga como de una misma necesidad de las comunidades y no sea solamente como que crear herramientas por crear herramientas, como con una lógica de consumo o de enriquecimiento monetario, digamos, ¿no? Como pensar también en que muchas veces algunas soluciones que tienen que ver con participación o con algún uso para la sociedad, la queremos bajar a una aplicación o a una página, ¿no? Y está bien, hay que plantearlo, hay que probar para ver si funciona, pero muchas veces lo que pasa es que hay cementerios de apps, de apps que no fueron probadas, que no fueron creadas con base en necesidades, de las comunidades. Entonces, ¿cómo hacemos que este proceso de pensar en la tecnología, crearla, desarrollarla, también parta desde la misma necesidad, ¿no? Que no sea nada más como una herramienta que alguien, que no sabemos quién la desarrolla, sino que podamos involucrarnos como en esa conversación. Y en el tema de campañas, ¿cómo incorporamos también los cuidados digitales en nuestros procesos de campaña, nuestros procesos de activismo, ¿no? De comunicación digital. Si sabemos que nos estamos comunicando en una red, en internet, ¿cómo esos cuidados también los hacemos desde una perspectiva personal, pero también colectiva? Si yo cuido mi información, cuido también tu información, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta lógica de campaña y seguridad digital que vayan de la mano? Para hacer procesos más, más de campaña segura, si alguna forma. Que también nos cuiden, ¿no? Nos cuidemos. Y, por último, pues, ¿cómo fomentamos el pensamiento crítico y creativo con base en las tecnologías, ¿no? Que a lo mejor podamos pensar en otras cosas, no solamente en aplicaciones y en sitios web, sino que pensemos cómo la tecnología nos puede ayudar a crear otros procesos también, nos apoyen ciertos procesos de cambio. Bueno, eso es como dejarles ahí como parte de la provocación en torno a los retos. Y, bueno, entonces voy a empezar un poco como cuál es la propuesta desde Infoactivismo, desde el enfoque de comunicación estratégica, como una visión de cómo podemos usar, con base en todos estos retos, cómo usamos la información y la tecnología para generar un cambio social. Entonces, Infoactivismo para nosotros justo es transformar información en acción, es traducir mensajes, es identificar y tener muy claro quiénes son nuestras audiencias, probar siempre todos los mensajes, medir constantemente nuestras acciones, explorar nuevas formas de comunicar desde este punto de vista creativo y exploratorio. usar tácticas online y offline para lograr nuestros objetivos, crear mensajes todo el tiempo y probar discursos y influenciar con argumentos, con información. Entonces, todo esto tenemos una guía que se llama la guía Hazlo Tú Mismo de Infoactivismo.org, ahí la pueden descargar y mucho de lo que os voy a plantear ahorita es como el ABCDEF del Infoactivismo pensando, ok, si desmenuzamos esto y tenemos todos estos retos, ¿cómo podemos empezar a hacerlo? ¿Cómo podemos hacer comunicación de otra manera? Comunicación Infoactivista, entonces es lo que voy a empezar ahorita a desarrollar. Nada más me gustaría saber cómo vamos de tiempo porque cuando estoy hablando luego se me va el... Ok, vas bien ahí, de hecho llevas 21 minutos. Ah, perfecto, entonces bueno, vamos a empezar con, vamos a llamarle, les digo, como el ABCDE, solamente para hacer un recorrido de lo que nos preguntamos a la hora de crear mensajes y campañas, ¿vale? Entonces empecemos por la A, cuando nos referimos a la A es como hablemos de audiencias y pensemos exactamente en quiénes, en dónde, quiénes son esas personas que buscamos motivar para la reflexión-acción. Y aquí me marco reflexión-acción porque la acción no va a venir sin una previa reflexión, vienen de la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos todo el tiempo que siempre sepamos en quién queremos lograr el cambio, ¿no? en qué grupos o en qué personas? Y las audiencias poder identificarlas tanto que si alguien entra por la puerta, sepamos muy bien que esa es la persona con la cual queremos establecer esa conversación. Y alejarnos un poco como pensar en que solamente vamos a catalogarla o a describirla de forma sociodemográfica, sino más bien lo que queremos también saber es cuáles son sus posturas sobre un tema, qué piensa, qué siente, qué percibe, qué entiende, qué información tiene, ¿no? Muy bien como conocer qué está pensando y qué está sintiendo sobre un tema o una causa en concreto. Entonces, a partir de ahí, también podemos pensar en la B, ¿no? Ya tenemos la A, tenemos la audiencia, ¿cuál es la B? Pues nosotros le llamamos basarse siempre en objetivos, una comunicación que siempre va a tener un objetivo claro, y esto va a ser relacionado justo con esos grupos a los cuales quiero influenciar, quiero establecer una conversación, quiero provocar la reflexión y la acción, ¿qué deben saber esos grupos? ¿Qué deben ver, sentir, escuchar para justo provocar esa reflexión, ¿no? Y esto, como ven, puede ser que tengamos muchas audiencias que estén en distintas etapas y necesiten distintos mensajes, y es justamente ahí el rol de la comunicación y la tecnología, cómo acerco esos mensajes a esas personas para empezar esa conversación. Mucho de lo que vamos a ver justo cuando hablaba de etapas o fases es que puede ser que para una audiencia yo lo que primero tengo que hacer es visibilizar primero una problemática porque tal vez no lo tiene en su mapa, no lo tiene aún como planteado en su realidad, pero puede ser que para otros grupos ya sepan que existe la problemática pero no están sensibilizados frente a ella, o hay quienes a lo mejor sí pero les falta información, o hay quienes ya están con el suficiente emoción como para motivar una denuncia, un posicionamiento, una participación, incluso ya la movilización como tal, que es lo que muchas veces buscamos como el fin último, la movilización de los grupos, pero antes tal vez yo tenga que plantearme muchas más etapas para poder llegar a esa movilización, más participación, incluye más involucramiento y eso va a necesitar que pase por distintas etapas una persona, puede ser que sea algo así, que un objetivo me lleve a otros, entonces yo posicione un tema, informe y profundice sobre esa problemática, luego cree mensajes que nos ayuden a identificar valores y emociones relacionadas a esto, y luego de ahí podemos ya crear a lo mejor un llamado a la movilización, les digo esto no es como una receta, en realidad es algo como es un proceso muy humano, pues todo el tiempo va cambiando y por eso tenemos que estar siempre como muy preparadas para saber en qué etapa de comunicación estamos, cómo llevamos a mayor involucramiento, mayor participación, y qué huequitos no estamos cubriendo, porque cuando hay un hueco de información o de comunicación, ese hueco se llena con algo más, entonces hay que estar como muy presentes de que todos los huecos estén como cubiertos, o generar esa reflexión también para crear las campañas que sean necesarias. La C es muy sencilla en realidad, puede llamarse como el cronograma o calendario, y es que simplemente yo le ponga fecha, es decir, para el día a día, ya para quienes manejamos comunicación digital o que hacemos campañas, necesitamos un plan, necesitamos una hoja de ruta que seguir, entonces para eso necesitamos ponerle fecha, día, horario, para poder continuar con nuestras acciones de comunicación, y qué es lo que nos va a ayudar, pues un calendario, va a ser lo más fácil, es una herramienta que nos va a facilitar la vida, pero también tener en cuenta que ante este calendario no está escrito sobre piedra, nosotros podemos siempre innovar o crear mensajes nuevos, porque hay coyunturas que llegan en un momento en que no nos los esperábamos, y hay que reaccionar también, o sea, es como tener una planeación y una reacción constante, es como, yo lo veo como una comunicación que tiene un arroyo, que tiene un flujo constante de mensajes que ya están planeados, pero también a veces hay olas a las cuales hay que subirnos para surfearlas, entonces hay como que saber nadar esos dos tipos de aguas para poder llevar una comunicación también constante y permanente. La D es el diseño, es decir, siempre pensar que estamos hablando de comunicación digital y también offline, entonces la parte visual tiene un gran peso, y pensar que cuando hablamos de diseño, también el diseño comunica, los colores comunican la tipografía, las imágenes que utilizamos, incluso checar muy bien si hacemos comunicación para el cambio, que no estemos perpetuando estereotipos con nuestra comunicación, que no sirva solo para adornar, sino que cada elemento de diseño nos está reforzando un mensaje, un discurso, una realidad que queremos transmitir, entonces hacer una labor constante con la labor de diseño, es importante para poder transmitir los mensajes que queremos, y usar el diseño y toda la posibilidad artística que nos brinda, como también el arte visual, la parte, pues sí, todo lo que involucra como diseñar un mensaje y crear nuevas herramientas, como de comunicación, nuevos mensajes. Entonces ya tenemos A de audiencia, B de basarse en objetivos, C de calendarizar o tener un cronograma o calendario, D de fijarnos en el diseño, que sea para comunicar y no para adornar. Y la E tiene como dos manitas, una es sobre la evaluación, es decir, ser muy críticos y críticas en cuál es el impacto que están haciendo nuestras acciones de comunicación, si están moviendo algo, como si están en un proceso de cambio o de incidencia, y aprender de esa evaluación, no solamente es como tener a palomita, lo hicimos bien, a tache, lo podemos haber hecho mejor, sino que tenemos que seguir haciendo y que no, es decir, que esa evaluación desemboque o termine en lecciones aprendidas para incorporar en nuestras próximas acciones de comunicación, solo así vamos a poder ir mejorando también y adaptando nuestra comunicación estratégica a nuestro activismo, entonces, sí, las herramientas digamos de analítica nos pueden servir, ¿no? Pero también hay que tener como otras formas de evaluar lo que estamos haciendo y siempre va a ser con base en los objetivos. ¿Qué queremos lograr? Nos va a dar las pistas para saber qué evaluar, ¿no? Y la otra vía, la otra patita que les digo que tenía la E, es la de escucha, que es este proceso que les decía antes, cuál exactamente, antes de lanzar cualquier campaña, o en el inter, ¿no? O siempre más bien, pensar en el activismo como un proceso también de comunicar, pero que involucra mucho el ejercicio de escuchar. ¿Qué se dice sobre un tema o sobre una causa? ¿Cuáles son esas posturas? ¿Los discursos predominantes? ¿Las percepciones que hay sobre un tema? ¿Quiénes lideran esa conversación? ¿Quiénes están a lo mejor acaparando las voces? ¿O quiénes no? ¿O quiénes no se han pronunciado sobre el tema? Porque los silencios también comunican algo, ¿no? Entonces, tener una lectura y una escucha de eso es clave para poder luego crear narrativas nuevas, ¿no? Entonces, también entender y analizar, analizar esas historias o esos mensajes que se están diciendo. Y, por último, el formato. Ahorita con todos los canales que cada vez salen, por ejemplo, los canales de comunicación digital, tenemos muchos y cada vez salen más. Y lo chistoso, lo raro es que pensaríamos, bueno, pues con tantos formatos, pues con tantas herramientas, yo puedo acercar mi mensaje a un número más grande de audiencias. Pero lo que pasa también es que esta, esta receta, digamos, como de copiar los mensajes y solamente pasarlos de red social a red social o de canal a canal, muchas veces no funciona. ¿Por qué? Porque cada canal o cada grupo tiene sus características, ¿no? Entonces, tiene la forma de compartir formatos, tiene su lógica. Entonces, siempre que pensemos en adaptar nuestros mensajes a otros formatos, pensemos muy bien cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras audiencias y qué tengo que adaptar. No, no es lo mismo quienes hacen, por ejemplo, podcast o radio, adaptar un guión de, que está escrito para ser escuchado a un cómic, ¿no? o trasladarlo a una infografía o trasladarlo a un video. O sea, siempre va a cambiar esos formatos. Entonces, entonces, es importante entender muy bien justo cómo funcionan esos formatos, cómo habito esos espacios, esos nuevos aldeas, digamos, como espacios digitales en los que yo quiero colocar ese mensaje, cuál va a ser como la recepción y cómo puedo yo utilizar el canal de mejor manera, ¿no? para acercarlo. Y, bueno, así cumplimos el ABCDF. Es como una, una barrida muy general solamente como para contarles qué es lo que nos interesa también como evaluar ya con lupa en infactivismo y qué es lo que estamos como constantemente investigando buenas prácticas o casos, ¿no? que se están haciendo en Latinoamérica. Y, y todo esto se integra como en un proceso que aquí por fines prácticos y didácticos lo hicimos como un pastel en el que planeamos, ¿no? Nuestras, nuestras intervenciones, nuestro, nuestro estudio o investigación sobre un tema y contexto y problemática. Luego producimos como mensajes, canales y, y sí, campañas. Luego implementamos esas, esas acciones de comunicación y luego evaluamos. Y constantemente estamos monitoreando qué es lo que se está diciendo en esa conversación, qué reacciones provoca y estamos documentando. Cuáles son justamente esas lecciones aprendidas, ¿no? Esas intervenciones también. También para que alguien más lo pueda replicar, ¿no? Porque mucho de lo que estamos haciendo también es prueba. Entonces, es como, bueno, si esto ya lo hice, ¿qué le puede servir a otro activismo o a otra persona para que también lo implemente o lo mejore o le haga su propia versión? Entonces, esto no es como, no siempre sucede así. A veces estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero sí identificar que siempre tiene que pasar por estos procesos. Siempre, no se nos olvide planear y escuchar, que no se nos olvide producir y adaptar los mensajes, que no se nos olvide implementar, monitorear y documentar y siempre evaluar para aprender, ¿no? Para mejorar. Y ya como para ir un poco cerrando, voy a compartirles dos casos de campañas en los cuales hicimos como análisis también, como apuntes infoactivistas que vimos como buenas prácticas y que nos parece que fue muy interesante cómo se abordaron. Y todo esto lo pueden encontrar en infoactivismo.org y ahí hacemos también análisis de campañas, ¿no? Y bueno, me imagino que algunos habrán visto, conocen lo que pasó justamente en el 2018 con Yo Prefiero el Lago y toda esta movilización que hubo por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y cómo esta campaña creó un mensaje muy directo, corto, claro y que posicionó un montón de argumentos justo en contra de la construcción del aeropuerto, ¿no? En México. Entonces, bueno, también como invitarles a revisar como qué vimos ahí, pero como un resumen en general les puedo contar que hubo activaciones online, offline. Además del mensaje, se ocuparon también muchos elementos gráficos adaptados a espacios digitales, videos, infografías, GIFs, ilustraciones, memes, no había como un sinfín también como de expresiones digitales, digamos, en el tema de mensajes para poder llevar este discurso bien claro y con un montón de valores añadidos también a esto, ¿no? que hizo como guiño con otras causas como de medio ambiente, defensa del territorio y demás. y la otra que les quería contar y que sigue en camino es una campaña también mexicana en la cual estamos participando y que lidera una organización llamada Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, y es Salvemos Internet y esto es como resultado de una iniciativa en la cual sobre la neutralidad de la red, ¿no? entonces como son temas súper técnicos, bueno, parecieran muy técnicos, justo lo que buscamos es que romper esa burbuja de lo técnico y llevar a todos los grupos posibles que tienen que ver con la tecnología, cómo les puede impactar que una red no sea neutral, ¿no? entonces entren por favor a Salvemos Internet porque esta iniciativa todavía sigue recabando expresiones como cartas para que esta iniciativa no sea aprobada, y promover pues una Internet libre, ¿no? donde la información circule libremente y donde no los proveedores de Internet decidan que circula y que no, ¿no? básicamente es como el tema de neutralidad de la red, y mucho de lo que vimos ahí y algo que nos llamó la atención es que diversas comunidades de tecnología se activaron creando sus propias expresiones, ¿no? hay por ejemplo las personas que utilizaban espacios de e-learning que también desarrollaron sus propios contenidos explicando por qué a ellos no les beneficiaba que no fuera una red neutral, también por ejemplo todos los que tienen que ver con videojuegos también se activaron, los medios de comunicación, quienes trabajamos derechos digitales o temas de seguridad y privacidad digital, ¿no? y todo esto llevó a un montón de acciones bien diversas y que siguen moviéndose incluso, memes también, los memes son un, son este, a punta de memes, digamos a cambiar los discursos, pero sí son una forma de, de cuestionar ciertas narrativas, ¿no? actualmente, es un meme, es como una unidad de comunicación justo que, que puede ser muy útil en algunos contextos, y bueno, les invitamos como también a verla, y, eh, todo esto, todo este análisis que les decimos de campañas, cada, al final, cada año, cada cierre de año, lo que hacemos desde Infoactivismo, es hacer una lista, tipo los Óscares, pero en realidad es como solamente para darle una vuelta, en realidad lo que buscamos son expresiones en Latinoamérica, de acciones que nos sirvan de referencia para el cambio social, ¿no? Entonces, lanzamos lo mejor del Infoactivismo cada año en Latinoamérica, y ahí lo que buscamos es mapear en la región, qué es lo que están haciendo los grupos, qué campañas nos pueden servir de inspiración, ¿no? Qué novedoso a lo mejor hicieron en alguna región, para abarcar un tema, o para rechazar una ley, ¿no? O para hacer un cambio cultural, o cuál es el proceso de un cambio social, por ejemplo, ¿no? En el tema de feminismo, hay un montón de campañas que nos han enseñado muchísimo, en el tema de narrativas, y cómo han, cómo han hecho como esa también, como esa, esa forma de, de plantear el feminismo también en Latinoamérica, entonces, pues les invitamos a ver lo mejor del Infoactivismo, que lo tenemos ya, desde el 2015, entonces pueden ver muchas ediciones, y un sinfín de campañas por ahí, y, pues como les decía, quería que esto no se quedara solamente, porque esto fue un muy breve repaso, de lo que podemos plantear, desde Infoactivismo, en Latinoamérica, pero, podemos seguir la conversación, porque nos interesa seguir creando recursos, que les puedan ser útiles a otras personas, o también que nosotros podamos consultar otros recursos, para poder compartir perspectivas, ¿no? Y algunos de los recursos que hemos hecho, y que están en línea para consultarlos, es la guía de Infoactivismo, que justamente propone esta metodología, para ir haciéndolo paso a paso, e ir revisándolo, también está el manual, para visualizar información para la incidencia, que reúne más de 60 casos en el mundo, de cómo se ha usado la información, cómo comunicar cierta información, con fines sociales, con fines de incidencia social, y no solamente van a haber gráficas, sino también van a haber mapas, van a haber también mucha ilustración, mucha comunicación visual de las ideas también, que pueden ser total inspiración para otras campañas, y aquí una guía, una propuesta, de cómo podemos incorporar cuidados digitales, o protocolos de seguridad digital a nuestras campañas, también, para que hagamos como estos cuidados que les decía, tanto físicos, como colectivos. Y bien, entonces para terminar, pues consideramos que el infactivismo, tiene muy claro cuáles son sus objetivos, conoce muy bien a sus audiencias, y permanece en un constante diálogo, permanentemente está experimentando, y aprendiendo, porque las tecnologías también están cambiando, y la conversación también, la información también, está monitoreando sus acciones, usa los medios necesarios para ese cambio, y pues nunca deja de aprender, ni de transformar, con lo que está haciendo. Bueno, hasta aquí es la presentación, como no sé si me fue un poco rápido, porque... No, estuvo perfecto, y de hecho, ya no quise interrumpirte para avisarte, porque iba super en tiempo, así que terminaste muy bien. Ah, perfecto. Y muchas gracias, muy interesante todo lo que nos has compartido, de hecho, en el canal de Telegram, ya tenemos varios comentarios, muchos comentarios sobre lo que has comentado, y como cada uno de nuestros asistentes, lo ha querido un poco extrapolar a su práctica cotidiana, pero también como sumarse un poco con este tipo de práctica, ¿no? Por ejemplo, Estela Pérez nos dice, me suenan todos estos puntos, para hacer educación para la salud, y llegar así a más personas, ¿no? Entonces, creo que es justamente este vínculo, lo que está tratando de decir Estela, de cómo llevarlo a otros escenarios, no sé si tú nos puedas comentar algo así al respecto, sobre, por ejemplo, el campo educativo, y cómo esta metodología puede implementarse. Sí, yo, me llama mucho la atención el tema educativo, en realidad, creo que la comunicación para el cambio, es algo que se puede ocupar para todo, ya voy a tratar un poco como de, de brillar, ponerle muchos brillos, pero en realidad es que, como personas que vivimos en una sociedad, y que buscamos ya sea el cambio en menor o mayor escala, la comunicación siempre va a ser como un eje, yo lo veo como un eje, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos desde la educación, no sé, más que, más que, más que respuestas, tengo muchas preguntas, como, ¿cómo podemos provocar esta reflexión en las nuevas generaciones? ¿no? ¿Cómo a lo mejor pensamos el uso de las redes sociales, y más allá de las redes sociales, de la tecnología, para un cambio social? ¿no? ¿Cómo la estamos usando? ¿Cuál es la crítica, o cuál es la visión de las nuevas generaciones en el uso de? ¿no? Y, y obviamente, si lo trasladamos a todo lo que conlleva el sentido humano, salud, ¿no? Cultura, ¿qué otra cosa podemos hablar? Como, educación, es decir, podemos hacer como un abanico de, de temas, y lo importante es, bueno, ¿cómo aplicamos esto? Es decir, ¿cómo todo el tiempo estamos justamente usando la información necesaria, o cuestionando también qué tecnología usamos para llevar estos mensajes, y crear una conversación colectiva todo el tiempo? Así bien, ¿cómo lo hacemos? No sé si tienes casos, me gustaría conocer muchos de esos casos también. Claro, de hecho, bueno, vienen también algunas reflexiones acerca de, e-activismos, y cómo, tal vez se han, cómo tal vez se han manifestado en los contextos en los que nuestros participantes han estado inmersos, y hay tres, tres comentarios que justamente me parece que están ligados, uno es de Lain, Lain Teixeira, que dice, lo que se ve con los cifoactivismos es que las personas no comprenden el propósito del activismo, y empiezan una pelea virtual, y se la hace muy bien también con lo que comenta Zaira Delgado, y dice, el análisis de discursos en el medio digital posibilita acercarse a la comunidad y al individuo, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo se va cocinando, porque después también Isela pregunta por Twitter, bueno, pero qué dificultades representan para el activismo digital las denuncias falsas que se difunden en redes sociales, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que precisamente a veces no se ve el infactivismo como uno, no se ve claramente cuál es el objetivo del infactivismo, y de repente se desvirtúa, ¿no? Como creyendo que es solamente generar mucho ruido acerca de un tema, ¿no? Entonces, ¿se nos puede decir un poco respecto a eso? Sí, creo que justo como tenemos, vemos como internet como ese espacio en que cualquiera puede opinar, ¿no? Entonces esto al mismo tiempo representa muchas oportunidades, pero también muchos riesgos, y creo que es justo este músculo, este criterio, digamos, como ejercitamos este criterio en el cual no solo usamos la tecnología, con crítica, sino también la información. Es decir, si yo veo cierta información y veo todos los elementos del ABCDF, ¿cómo yo puedo definir en cierta forma o al menos hacerme las preguntas adecuadas para incorporar esa información en mis narrativas, ¿no? ¿Quién lo emite? ¿Cuáles son los argumentos? ¿No? ¿Cuáles son como las redes de compartir ese mensaje, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo está justificado? O sea, no solamente con el afán de desmentir o no, sino de, como les decía, de crear una conversación. Ok, y si alguien lanza un mensaje en redes sociales, generalmente muchas veces la reacción es tal cual, es como reaccionar con la emoción, pero también más allá, porque obviamente una comunicación está implícita de emoción, ¿cuál es la información detrás de eso? ¿Cuál es la narrativa? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mensaje que me están queriendo transmitir? Entonces, como en ese proceso de crítica también podemos ir incorporando ese análisis de discurso que les mencionaba, porque no solamente es como analizar un mensaje así solito, sino también dentro de qué narrativa está inmerso. Creo que eso puede sonar muy complejo, pero todo el tiempo lo hacemos. Lo que pasa es que las redes sociales, como tienen una dinámica tan rápida y a veces con contextos tan limitados, que vemos un tuit y un tuit puede ser sacado de contexto. Entonces, es importante ver un poquito más allá también de esas conversaciones. Sí, claro, claro. De hecho, creo que es algo que sucede muy comúnmente. Acabas de responder justamente a una pregunta que tenía Estela Pérez sobre eso de elementos de análisis del discurso y bueno, hace referencia a lo que nos acabas de comentar, así que ya acabamos de palomear una. Menciona Lita, pregunta, en el proceso del infoactivismo incluyes la evaluación de la integración del aprendizaje. ¿Cuáles son los criterios para evaluar el nivel informativo? Dado que no estamos hablando de un aprendizaje, digamos, pues formal como el que se llevaría a cabo en un contexto escolar, ¿no? O sea, ¿cómo evaluamos esta parte? Esta, esta, me gusta mucho esa pregunta porque en realidad he estado pensando mucho en cómo hacemos que la información se traslade a conocimiento. Es decir, ¿cómo hacemos ese puente en que no solo es información que llena huecos o que crea narrativas? Sino que, sí, estamos de acuerdo en que eso es importante, pero ¿cómo trasladamos eso a conocimiento aplicado, ¿no? A algo que podamos hacer y que integramos en nuestro día a día, incluso en nuestra cultura, ¿no? Algo que hacemos mucho, por ejemplo, desde el programa de seguridad digital y son pruebas, pero al mismo tiempo con pleno conocimiento de qué es lo que queremos cambiar, es llevar la información sobre cuidados digitales a hábitos. O sea, por ejemplo, nuestro fin último es que una persona interiorice la reflexión de su relación con la tecnología y que a partir de esa relación pueda construir hábitos más saludables o más seguros, digamos, más de cuidados, tanto personales como colectivos, hacia la tecnología. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Pues en hábitos, ¿no? Por ejemplo, que yo tenga contraseñas seguras, que yo sí descargo una aplicación y aquí viene no solo la tecnología, sino también la información. ¿Quién desarrolló esa aplicación? ¿Cuáles son los reviews de esa aplicación? ¿Qué permisos me está pidiendo esa aplicación? ¿No? Es una aplicación de juegos, pero me permite acceso, me pide acceso a mis contactos como para qué, ¿no? Si no los necesita para funcionar. Entonces, ahí a lo mejor ya no solo información que tengo, sino también ya es conocimiento desde la experiencia. Y yo a la hora de bajar una app, ya sé qué preguntas hacerme y ya yo puedo decidir con cierta información, tomar decisiones informadas. Eso para mí es como trasladar la información al conocimiento. Y eso puede ser aplicado en muchos otros términos. Y lo interesante sería cómo siempre vemos esta información, la analizamos para preguntarnos qué cambios del día a día tendrían que ser distintos, ¿no? Para que esto justamente sea un conocimiento personal y colectivo. Digo, eso va a variar en cada punto. Bueno, creo que creo que acabas de responder muy bien a la pregunta y de hecho me remite un poco a que hace un par de semanas Facebook se dividió entre los que se convirtieron de hombres a mujeres y de mujeres a hombres en una foto a través de una aplicación, que claramente además se sabe, hace un uso de los datos personales, pero la gente lo sigue utilizando. Entonces ahí hay algo muy importante que analizar. Patricia García nos comenta y pide que abunes un poco. Dice, me queda duda esto que mencionaste en los retos del activismo sobre campañas permanentes versus acciones de comunicación por campaña o por proyecto. ¿A qué te refieres con esto? Buenísimo. Me refiero a que a veces la misma lógica de organizaciones o de NGs nos ha orillado a tener campañas solamente porque están financiadas. Va a sonar un poco cruel lo que voy a decir, pero es porque hay un proyecto detrás de o porque hay una fecha importante detrás de. Y es cuando yo me acuerdo como, ah, bien, yo tengo que activar esta campaña para cumplir ya sea un convenio o para, pues no quedarme callado en una fecha importante porque mi causa es sobre ese tema, ¿no? Pero lo que, lo que la provocación aquí es cómo hacemos que las campañas sean permanentes todo el tiempo, ¿no? Es que va a parecer como terquedad, pero es que si no buscamos el cambio día a día, ¿cómo es que cómo vamos a lograr un cambio a largo plazo, ¿no? Entonces no puedo pensar que, bueno, si vemos, por ejemplo, la historia como de las causas sociales, quienes han luchado por la diversidad, vienen hablando de eso hace años, ¿no? Entonces, pues también como reflexionar nosotros que nuestra comunicación debe ser constante, que nuestras campañas están encadenadas. Yo les llamaba como mini campañitas porque en realidad todo el tiempo se hacen campaña, como que interiorizar eso para mí ha sido como muy útil porque es que todo el tiempo estoy en campaña de las causas que apoyamos, ¿no? Y es una labor obviamente titánica y que por eso no es que la va a hacer una sola organización, la tenemos que hacer un colectivo, ¿no? Porque tenemos que seguir amplificando esos mensajes que queremos. A eso me gusta, Sí, está muy bien. De hecho, creo que Patricia García nos puede decir si para eso, si la respuesta se adecuó con lo que ella buscaba. Pero mientras tanto, Maribel Rodríguez nos pregunta, ¿con qué otros recursos o disciplinas se apoyan para poder elaborar, sus acciones de comunicación y se logren el impacto deseado? Es decir, ¿tienen acceso a apoyo de profesionales de áreas como psicología, derecho, ambientalistas, etcétera, que hagan sus respectivos aportes a su labor? Muy buena, buena pregunta. En realidad nosotros apoyamos procesos de otras organizaciones, es decir, desde Infoactivismo lo que hacemos es investigar y apoyar otros procesos. A veces sí tenemos nuestras propias campañas, pero lo importante acá es que cada organización o cada grupo colectivo, pues cree sus propias campañas o acciones de su propio conocimiento, ¿no? ¿Quién más que esas personas va a saber qué mensajes o qué discursos o qué contexto es en el que hay que crear participación? Desde luego, una visión transdisciplinaria, es decir, que haya como muchas miradas, va a poder fortalecer un diálogo. Y me parece importantísimo eso, ¿no? Que podamos también como trastocar otras disciplinas cuando creamos discursos, que podamos ver cómo, cómo se codean, cómo se tocan a lo mejor los temas que me interesan, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de medio ambiente, desde luego tiene que ver con feminismo, pero ¿cuál es ese trastoque que tiene para poder también involucrar a otros grupos de interés, ¿no? Y así podemos ir también como creando esta solidaridad en cuanto a la comunicación. Entonces, ¿qué es lo, en términos prácticos, qué podemos hacer? Pienso que podemos hacer este análisis que les decía de conversación como de discurso, identificar cuáles son como los discursos predominantes y ver cómo los interpreta otra persona que a lo mejor no está en esa conversación, ¿no? Si yo se lo acerco como a otras disciplinas, ¿qué pueden tener, qué percepción tienen al respecto? ¿Qué reacción crea? ¿O qué sentido les hace? Porque a lo mejor yo no estoy viendo algo, pero ellos ven un sentido muy claro. Entonces, está bueno eso, está bueno ampliar la conversación sobre un tema y sobre una causa. Claro, claro que sí, Aidee. De hecho, creo que has dado en un punto muy central, que es la colaboración entre las personas de diferentes áreas para poder generar este tipo de campañas. Y bueno, como ya nos quedan tres minutitos, creo que vale la pena contar en un par de minutos la respuesta de la pregunta de María Estela Rodríguez. Para ti, ¿cuál ha sido la campaña de mayor impacto en la experiencia que llevas hasta ahora? ¡Qué difícil pregunta! En un minuto para seleccionarla y otro para contarla brevemente. Ok, voy a ser muy breve y eso porque no es una campaña, es un movimiento. Creo que el movimiento feminista ha sido para mí una inspiración, porque uno me hizo cuestionarme muchas de mis prácticas y de mis machismos y de todo lo que yo también vengo, obviamente replicando y que me hizo para empezar como una sacudida. O sea, la misma narrativa que plantea el movimiento feminista en los discursos feministas me hizo a mí como tambalearme. Y eso fue como wow, ¿no? Para empezar. Obviamente también creó resistencia en un principio y eso vio como me hizo ver mi mismo proceso de cambio, digamos. Hasta la fecha me sigo cuestionando muchas cosas, eso es lo interesante, que mantienen una conversación todo el tiempo, como una provocación constante a lo que está preestablecido, ¿no? Tanto individual como estructuralmente, o sea, como en la sociedad. Entonces, me emociona mucho y me inspira mucho ver el movimiento feminista latinoamericano, cómo ha hecho lazos, ¿no? Podemos ver todo el movimiento de la marea verde en Argentina y cómo esa marea verde también hizo olas en México y en otros países. Entonces, para mí eso ha sido en cuanto a narrativa, en cuanto a cuestionamientos, en cuanto a creatividad y en cuanto a colaboración a nivel regional, me parece como un gran ejemplo de campañas. Sí, muchas gracias. Pues creo que a todos nos impactó el movimiento injusto, justo considero que en el pico más importante, o uno de los momentos más importantes, llegó el COVID y vino también como a distraer toda la situación, ¿no? Entonces fue algo complicado, pero pues ya estamos en tiempo. Te agradezco tu tiempo también, Aidee. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue una conferencia muy interesante. Hay muchos comentarios en el canal. No sé si estás en él y si no, pues te invito a que te unas a él. ahorita entro. Ahorita no. ¿Cómo estás en el canal? porque has desatado, has desatado todavía varios comentarios que estaría muy bien que los fueras, pues los fueras revisando y que a cada uno en algún momento puedas tú también, pues darles algún tipo de respuesta. Y bueno, estamos en Telegram y también en Twitter y Facebook con el gatito chat 2020 para que puedas también seguir lo que se ha dicho. Aunque también hemos visto que has estado comentando también que ibas a estar en esta charla con nosotros a través de tu cuenta justamente de SocialTik. Entonces, bueno, yo te agradezco todo lo que nos has transmitido. Gracias por ver el video.